Muchas gracias, señor. Inicia ya esta campaña. Ya arrancamos. El piso no está parejo. ¿Dónde está disparejo en estos momentos? ¿A qué te refieres con que no está parejo? Se ha dado que no está parejo el piso ahorita en esta elección. ¿Hay algún favoritismo por parte de las autoridades estatales, electorales? Bueno, por supuesto que siempre va a estar cargado todo hacia el partido en el poder, ¿no? Lo hemos visto. Han estado actuando de manera ilegal, con actos anticipados de campaña, por parte de la candidata del partido en el poder. Entonces, pues bueno, ya sabemos cómo se las gastan, pero no importa. A mí lo que me importa es que la gente escuche mi propuesta. Yo estoy convencida que los bajacalifornianos coincidimos en un solo proyecto, y nuestro proyecto es Baja California. Ese es el proyecto que tenemos que defender, el proyecto que nos importa a nosotros, los bajacalifornianos. Y eso es lo que me tiene muy contenta, la oportunidad de comunicar este mensaje. Mencionaba el tema del agua, Marta. En el Senado, ¿qué propuesta tiene usted en este sentido? Mira, el tema del agua es un problema de todo el Estado. Y para mí, créeme que son de las acciones prioritarias en cuanto entre al gobierno. Es muy importante dar mantenimiento a la red del acueducto que ya existe, y también ver la posibilidad de generar otras fuentes de abastecimiento para cada una de las ciudades. Pero eso lo estamos analizando. Ahorita es primordial el mantenimiento para el acueducto que ya existe. ¿En temas de seguridad pública? En temas de seguridad pública, en primer lugar, hay que hacerse responsable a cada quien de lo que le toca. No se puede concentrar en una sola persona todo el ejercicio y la actividad para resguardar a nuestro Estado. Entonces, debe existir la Policía Municipal, debe existir la Policía Estatal y la Fiscalía que también haga lo suyo. Pero creo que en este caso en particular, tenemos que regresar el orden. Y que exista un trabajo en conjunto, con una buena coordinación, entre los distintos organismos de seguridad pública. Entonces, bueno, hay mucho por hacer. Me interesa mucho también el poder proponer que hagamos una Academia de Policía aquí en el Estado para encontrar a los mejores elementos que estén comprometidos con lo que sí tienen que hacer, que es defender, proteger y servir a la ciudadanía. Tal vez no conoce que ya hay una Academia, señora Jones. Mi nombre es Jorge Díaz de CNR Canal 73, su programa se llama Lánzate, 101.1 del Grupo Autograma a nivel nacional. Son 15 estados donde se va a renovar al gobernador. De esos 15, 9 no han entregado buenas cuentas en el tema de seguridad. Entre ellos se encuentra Baja California en su discurso. Usted comenta eso. De una manera concreta, ¿qué se va a hacer? ¿Cuál es la propuesta de usted? Y la otra, ¿cree usted que la sociedad la va a respaldar en esta elección? Se lo digo con mucho respeto, y no es tanto su persona. Pues 30 años del PAN y los últimos años fueron de corrupción e impunidad. Y por parte del PRI, el que haya entregado los recursos naturales a través de las reformas estructurales, el Pacto por México, en ese sentido, los recursos al mejor postor. ¿Y qué me puede usted decir? Sí conoce usted la historia de México y de Baja California. Y una vez más, mis respetos hacia su persaña. Muchas gracias. Bueno, con respecto al tema de la Academia de Policía, lo que yo sé es que los elementos se van a preparar a la Academia en Sinaloa. Entonces creo que tenemos que reforzar este trabajo aquí para encontrar los mejores elementos para nuestro Estado y que defiendan a la ciudadanía. Yo me siento confiada con la respuesta de la gente. Obviamente sí, como bien lo comenta el compañero, no hay solo parejo, pero afortunadamente las condiciones de esta pandemia nos permiten hacer una campaña que va más dirigida en redes sociales y eso nos permite hacer que el mensaje se replique con mayor volumen y con mayor alcance. Entonces tengo que confiar en eso y también en las redes que van a estar trabajando de la mano con la gente para hacer y multiplicar este mensaje. En su oportunidad, también me interesa saber cómo le está haciendo para ponerse de acuerdo en la mesa de discusión de los tres partidos que tienen tres ideologías muy diferentes que están en la alianza. O sea, ¿a qué le está prestando atención? Usted está marcando pautas de algunos temas que le interesan por encima de quizá algún partido en específico y eso empatarlo con las necesidades ciudadanas, ¿no? Que también son otro tipo de peticiones. ¿Cómo le está haciendo? Fíjate que desde que recibí la invitación por parte de la coalición he recibido mucho respeto con respecto al hecho de que soy una candidata ciudadana. Yo eso les pedí a ellos, a los presidentes nacionales de los tres partidos, que al momento de estar considerando la invitación yo necesitaba tener la certeza que iba a tener absoluta autonomía e independencia en la toma de decisiones en cuanto al equipo de trabajo que me estaría acompañando y ellos han marcado un absoluto respeto. De ninguna manera ellos han tratado de intervenir en mis decisiones ni tampoco en los mensajes que he estado comunicando. Obviamente represento una coalición de tres partidos que históricamente han estado en posiciones encontradas con ciertos temas, pero como lo han mencionado anteriormente los presidentes estatales. Para lograr esta alianza pusieron a un lado sus diferencias para construir en las coincidencias. Eso no quiere decir que están perdiendo su identidad como partido, esas diferencias siguen existiendo, pero en este caso en particular se han puesto a trabajar por el bien de México para rescatarlo. Hemos encontrado muchas coincidencias y bueno, como ciudadanos todos queremos lo mejor para nuestro país, así que no hay mucho que discutir con eso. ¿Qué le diferenciaría principalmente de la otra contendiente? Que yo sí traigo un proyecto para los bajacalifornianos. Yo vengo a defender el proyecto de Baja California, que es un proyecto muy superior a los intereses de unos cuantos. Candidata, en este momento, por favor, candidata.